¡Mmm, qué raro! Ya es demasiado tarde. Debe haberse escondido. Como siempre pasa con mis oponentes. ¡Y ahora! Damas y caballeros, se supone que debería ser el momento de la pelea, pero el participante Goku no se ha presentado. De acuerdo con las reglas del torneo de las artes marciales, el participante Goku va a ser... ¡Esperen, esperen! ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¡Entra el público! Ya va por fin. ¡Uf! ¡Justo a tiempo! Bueno, el participante Goku ha llegado justo a tiempo. ¡Comencemos el combate! Perdóname por llegar tarde. Habría sido mejor que no hubieses llegado. Como todos sabemos, ambos peleadores son muy fuertes y hábiles. Por eso esta pelea va a ser muy emocionante. Creo que no pudiste escapar o que no pudiste esquivar mi golpe. Pero si tus golpes no saben muy fuertes. ¿Qué? Ya entiendo. Me imagino que no sabes nada acerca de mí, ¿verdad? Está bien. Te demostraré lo que puedo hacer para que te sorprendas un poco. Deme un par de minutos, por favor. Desde luego. Pero no debe tomar más tiempo. Bueno. Ay, ¡me encanta! Oye, ¿de qué lado está algo, mago? Pues, ¿de quién? ¿Del de Goku? Bueno, de... del de los dos. Pero si fue arreglada hace poco. Ahora sí podremos ver la mejor pelea. Creo que con eso sabrás qué tan fuerte soy, ¿verdad, muchacho? Sí. Eso me agrada. Maestro Roshi, no creo que sea tan fuerte. Bueno, pronto veremos los resultados. ¡Perdonen por la tardanza! Finalmente comenzaremos con la cuarta pelea. En tres segundos. Perdóname, pero en tres segundos te derrotaré, muchacho. Esta será una pelea muy emocionante. ¿Quién será el ganador? ¿Será el participante Pamput? ¿O será el participante Goku? ¡Y ahora comiencen la pelea! ¡Eres el record! ¡Eres el record! ¡Eres el record! ¡Eres el record! ¿Qué? Está inconsciente. ¡Gana el participante Goku! ¡Gokú! ¡Gokú, eres el record! Yo pensé, pensé que Pambu era más fuerte y más sano. Fue realmente sorprendente. Nadie esperaba.